Hola, sean todos bienvenidos al webinar del 25 de julio, comidas típicas de la región andina. Soy William Vega Sumuro y en este webinar especial por fiestas patrias en el Perú, vamos a compartir aquellos alimentos que forman parte de la cultura gastronómica en el Perú. Entre aquellos platos típicos que podremos compartir hoy día se encuentra la papa a la huancaína, también el hoyuquito con charqui y la mazamorra de calabaza. Comenzaremos con la papa a la huancaína, uno de los platos típicos del centro del Perú. Se cuenta que en el siglo XIX, cuando se construyó el ferrocarril del centro del país, los obreros recibían de la población de Huancayo el almuerzo. Un especial fue al que apodaban la huancaína, que traía unas hermosas papas del valle del río Mantaro, famoso por su alta producción, bañadas con una salsa de queso y adornadas con huevo. Entre sus atributos podemos mencionar que este potaje se presenta frío como plato de entrada, se caracteriza por ser conocido y consumido en todo el país, bien aceptado en casi todas las edades por su fácil preparación y acceso a los ingredientes. Es una receta altamente completa y nutritiva, fácil de preparar, rendidor y los ingredientes están al alcance de la economía familiar. En el plato que observamos, la papa viene acompañada de una aceituna, una media rodaja de huevo, huevo cocido o zancochado y acompañada también de una hoja de lechuga. Variantes El combinado de tallarines con papa la huancaína es una de las variantes que este plato viene adoptando recientemente. Especialmente en Chiclayo, la papa la huancaína se sirve sobre una bola de la misma papa zancochada y prensada. Una variante es la arequipeña conocida como la okopa. Este riquísimo plato del centro del país se ha popularizado y extendido en todo el Perú. Si vienen por viaje gastronómico, de negocios o para hacer turismo, les recomendamos la papa a la huancaína. Instrucciones Laon las papas y hervirlas con sal. Cuando estén listas, escúrrelas y déjalas enfriar. Luego córtala en rebanadas o tajadas. En una olla aparte hierve agua y agrega los huevos. Desde el momento que hierva, espera 10 minutos y colócalos en agua fría. Luego se puede pelar la cáscara. Calienta aceite en una sartén y cocina los ajos enteros, la cebolla y los ajíes cortados. Sin semilla ni placenta, para que no pique mucho. Los ajíes deben ser dorados por todos lados durante un minuto. Si no dispones de tiempo, utiliza la pasta de ají amarillo, poniendo 3 cucharaditas, o a tu gusto dependiendo que tan picante prefieras la salsa. En la licuadora, licúa el queso y la leche evaporada. Agregale sal, pimienta, si deseas, agrega gotas de limón, si lo deseas. Sirve las papas en rodajas sobre una hoja de lechuga y bañalas con la crema. Adorna con huevos duros, perejil, aceitunas negras. La papa revitaliza y te da energías, nutriendo a la vez el sistema nervioso y el cerebro. Reduce el colesterol y ayuda a proteger del cáncer de colon. Esas son las bondades de la papa. Desinflama y alivia el dolor de ojos cansados o adoloridos. Ayuda a combatir problemas estomacales y tiene propiedades antiácidas. Ayuda a suavizar la piel, previene y repara el cabello reseco. Ayuda en los casos de estreñimiento, limpieza de intestinos, reduce el nivel de ácido úrico en el organismo. Esos son los atributos y beneficios de consumir papa. Ahora veremos otro plato que se llama el hoyuguito con charqui. La presentación adornada del hoyuguito y acompañada con una carne especial denominada el charqui. Se necesita para su preparación media cucharada de comino, una cucharada de culantro picado, una cucharada de guacatay picado, una cucharada de perejil picado, sal al gusto, aceite en cantidad necesaria. Un kilo de hoyugos, un cuarto de kilo de charqui deshilachado, dos tazas de cebolla picada en cuadraditos, una taza de ají colorado molido, media taza de ají amarillo seco molido, una cucharada de ajo molido, una cucharadita de pimienta. Preparación. Lava bien los hoyugos y córtalos en bastoncitos delgados. Una vez picados, colócalo en un colador grande y agrega el charqui. Luego pon todo bajo el chorro de agua y enjuaga durante un buen rato para quitar el exceso de sal del charqui y a la vez mezclarlo con los hoyugos. En una olla calienta aproximadamente media taza de aceite y dora los ajos, las cebollas, la pimienta y el comino. Cuando la cebolla esté transparente, incorpora los ajíes y deja cocer removiendo para que no se pegue al aderezo. Cuando el aderezo esté a punto, incorpora los hoyugos y el charqui y lo mezclas bien. Deja cocer tapado por 10 minutos. Pasado este tiempo, destapa la olla para que continúe la cocción hasta que los hoyugos estén tiernos. Agrega las hierbas picadas. Remueve y deja reposar la preparación un rato antes de servir. Prueba antes de agregar sal y luego sirve acompañado de arroz. Ahora conoceremos la mazamorra de calabaza. Historia La calabaza es cultivada desde la época pre-inca y aún nos deleita con su sabor y alto valor nutricional. Según Paola Palacios, chef ejecutiva del restaurante Huancahuasi, este producto crecía y maduraba en grandes cantidades en ese periodo. Por eso los antiguos pobladores del Perú decidieron crear nuevas recetas para aprovecharla. Así nació la mazamorra de calabaza, postre ancestral que hasta el día de hoy se consume, especialmente en la región Junín. Esto porque además de su sabor dulce y suave, contiene fibra, proteínas, vitaminas y minerales. Ayudan a conservar la salud. Si usted también quiere revalorar nuestros sabores tradicionales, les enseñamos a preparar este postre. Ingredientes para las 10 porciones 1 calabaza madura 1 taza de agua 1 raja de canela 4 clavos de olor 1 taza de chancaca 1 taza de azúcar rubia Preparación Partir la calabaza Partir la calabaza, pelarla y trozarla. Cocinarla con agua, canela, clavo de olor y chancaca moviendo constantemente. Cuando esté cocida, rectificar el azúcar y si es necesario, agregar un poco más. Consejos del chef La mejor calabaza para preparar este postre típico del departamento de Junín es la que tiene color amarillento y sus pepas son negras. Es buena fuente de fibra que da sensación de saciedad, además es rica en vitamina C y en beta caroteno. El organismo transforma en vitamina A, ambas son antioxidantes porque retrasan los procesos de envejecimiento. Ahora abrimos nuestro media player para repasar el hoyuquito con charki. He aquí la preparación del hoyuquito con charki y sus ingredientes. Disfrútenlo y conmigo será hasta el próximo mes en una nueva clase virtual.